¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Paola, espero que todos estén súper bien. Y para el video de hoy les traigo algo súper emocionante. Bueno, súper rico, no sé cómo explicarlo. Hoy vamos a hacer tres exfoliantes corporales que están deliciosos, de verdad, están deliciosos. Yo estoy súper fan de comprar como cositas así de que tratamientos para el pelo, para el cuerpo y para todo, pero sale súper caro y pues si lo puedo hacer yo, está súper bien. Y estos de verdad están súper ricos, dejan la piel como súper suave. ¿Samoto? Dejan la piel súper suave, como súper rica. Es para dejarla suave y radia. No, de verdad, te queda como... Ay, no sé, yo quería que me tocara la mano porque está súper suavecita. De hecho, todavía quedó como... Pero bueno, espero que les guste muchísimo, que los hagan y vamos a empezar con el video. Para el primer exfoliante vamos a necesitar seis gotas de aceite esencial de limón. Estos aceititos los puedes conseguir en tiendas naturistas. Tres cuartos de taza de aceite de coco. Una taza de azúcar. Un recipiente de cristal para guardar el exfoliante. Y lo único que tenemos que hacer es revolver todos los ingredientes hasta que tengamos una mezcla homogénea. Y yo lo que hice fue guardarlo en un frasquito de cristal para cuando lo quiera usar. Esto lo puedes hacer dos veces a la semana, una o dos veces a la semana. Y te va a quedar la piel súper suavecita porque también el aceite de coco es súper bueno para hidratar la piel. Entonces nada más lo tienes que hacer como en masajitos o dando como circulitos y así. Y yo lo que hago es exfoliarme por un minuto y ya después me enjuago y de verdad quedan las manos súper suavecitas. También lo puedes hacer en el cuerpo. Es para las manos y para el cuerpo. Y no sé si pueden ver pero queda súper suavecito. De verdad te queda la piel súper bonita. Y yo aquí estoy haciendo una demostración. No sé si se vea pero se los prometo que queda súper rico. Para este exfoliante vamos a necesitar media taza de café, media taza de azúcar y una taza de aceite de coco. Igual lo único que tienes que hacer es revolver todos los ingredientes y guardarlos en un frasquito para cuando necesites el exfoliante. Que acuérdense que todos estos exfoliantes son para las manos y para el cuerpo. Lo puedes aplicar cualquiera de estos tres una o dos veces por semana. A mí me gusta aplicarlo por un minuto dando masajito como en circulitos y así. Y de verdad que cuando se lo enjuaguen van a querer tocar sus manos todo el día de lo suavecito que queda. De verdad queda riquísimo. Y para el último exfoliante que es mi favorito vamos a necesitar 3 cuartos de taza de aceite de semilla de uva. Una taza de sal de mar. Y 6 gotas de aceite esencial de la banca. Lo único que tenemos que hacer otra vez es revolver todos los ingredientes súper bien. Y este sí queda como que poquito más líquido. Pero de verdad está riquísimo. A mí me encantó. Este fue mi favorito. Deja la piel padrisísima como súper suavecita hidratada. No sé, me encantó. Y no sé si siente mi voz un poco rara pero siento que está un poco ronca. No sé por qué. Pero este lo tienes que aplicar igual que los otros dando como masajitos, circulitos y así. Se los juro que este está riquísimo. De verdad fue mi favorito. Se siente la piel como súper hidratada, suavecita. No sé. Está padrisísimo este. Se los prometo que este lo tienen que probar. O sea, lo tienen que probar. Este es el más rico de todos. Está súper padre. Padre. Y piden la foto por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y que hagan esos exfoliantes para que tengan una piel súper bien. Si hacen este video o cualquier otro que ven mis videos, pueden mandarme una foto por aquí en mis redes sociales. Se las dejo aquí abajito en la cajita de descripción. O aquí para que me sigan y me manden sus fotos. Ya sabes que si te gustó este video, me ayudas mucho con una manita arriba. Y si se suscriben, aquí abajito en el botón que dice suscribirse. Porque ya casi somos 9000 suscriptores. Así que suscríbanse. Suscríbanse. Ponme en los comentarios de qué te gustaría que fueran los próximos videos para ponerme las filas y hacerlos. Muchas gracias por querer hacer el video y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.